qué tal bienvenidos a nuestro canal es un gusto de nuevo comunicarme con todos ustedes amigos de venezuela amigos extranjeros que están allí en de los mares que están fuera de nuestro territorio y que están pendientes de la situación política económica de todo lo que acontece acá en nuestro país ustedes saben que por tradición aquí en venezuela hay un desfile militar por el día de la independencia el 5 de julio ese día es un día no laborable es un día festivo como lo decimos acá en nuestro país y eso dio pies a que desde la semana pasada juan guaidó estuviese promocionando la participación de sus seguidores de los opositores en esa marcha o en una marcha o en lo que ellos denominaron la gran marcha del 5 de julio de 2019 en ese sentido viendo que necesitaba el apoyo de los diferentes medios de comunicación redes sociales partidos políticos y los distintos personeros o personajes de la política que lo apoya salió leopoldo lópez y este día miércoles 3 de julio a dos días de el 5 leopoldo lópez llamó a los venezolanos a salir a las calles lópez lo hizo a través de su red social ustedes saben que lópez está ahorita mismo en la embajada de españa en venezuela como un huésped no se ha definido el estatus de leopoldo lópez muchos dicen que lópez está adelantando lo que podría ser la naturalización o la nacionalidad española para luego que en esas conversaciones que están con el gobierno pues le permita el salvoconducto que lo lleve hasta españa y reunirse allí con su esposa y sus hijos y sus padres que ya residen y que tienen pasaporte europeo lópez estuvo participando participó el día 30 de abril y a partir de allí se ha generado una suerte de rechazo y una suerte de apoyo como todo acá en el país parece que hay visiones encontradas y hay otros unos que apoyan y otros que rechazan vamos a ver el comunicado o las palabras que tuvo lópez para dirigirse a sus seguidores dijo el presente y el futuro de venezuela está en nuestras manos salgamos a conquistarlo pueblo y fuerza armada unidos respaldados por la constitución y por toda la comunidad internacional todos a la calle este 5 de julio atendiendo el llamado del presidente encargado juan guaidó reclamando una vez más nuestra independencia del yugo opresor fuerza venezuela fuerza y fe dijo lópez asimismo reafirmó que la lucha del pueblo venezolano es de civiles y militares contra una dictadura corrupta ineficiente opresora y exhortó a los ciudadanos a luchar de las manos o de la mano de los funcionarios militares para sacar al dictador que está usurpando el poder al dictador que tortura y asesina a venezolanos inocentes al dictador que ha privado a todo un pueblo de comida medicinas electricidad gas agua y que ha forzado a cientos de miles a salir del país finalmente aseguró que nadie está a salvo de la maldad de este régimen que tortura y mata a civiles y militares por igual un día asesinan a un oficial y al siguiente le disparan a los ojos a un joven venezolano todos debemos unirnos para esta amenaza común y sé que esa unión entre civiles y militares es más fuerte que cada día porque sabemos que el dictador es el único enemigo a vencer tengan la certeza de que no vamos a descansar hasta lograrlo expresó lópez eso lo dijo lópez pero evidentemente causó una un impacto en las redes sociales que enseguida a través por lo menos de twitter la interacción fue mítica unos a favor repetimos y otros en contra ya vamos a leer algunos de los tweets pero yo quiero yo quiero preguntarle a ustedes por qué existe ese rechazo hacia lópez y agua ido que es lo que les ha defraudado lópez y agua ido en este momento hay que tomar en cuenta y esto es un hámdica o un hámdica no en en descontando el hámdica de leopoldo y de guaidó leopoldo es digamos la cabeza de los eeuu el pensante el intelectual y guaidó es el ejecutor porque este rechazo y porque muchas personas ya no quieren participar en venezuela sobre todo los ligados a la oposición hay distintas encuestas a través de las redes sociales y la mayoría dice que no va a exponerse que no va a salir que están cansados de las mentiras que guaidó no ha cumplido la ruta programada que guaidó los ha engañado que guaidó se ha conseguido que ha ha sido uno más del montón que está pendiente del dinero que está pendiente del poder que se sentó en la mesa de negociaciones con maduro que no habla claro que es muy tibio en sus declaraciones y en contra de lópez dicen que los traicionó que está muy tranquilo a una embajada que no da la cara que todo lo hace por las redes sociales que no va al frente y que en cualquier momento se va a evadir el país y va a dejar aquí a los venezolanos con maduro y con el régimen opresor como dicen muchos opositores que hay más de eso vamos a leer algunas de las impresiones esta por por lo menos esta persona dice sal de la embajada y encabeza tú la supuesta nueva independencia le dice a lópez ya leopoldo lópez no pagó más de su cuota por la libertad se pregunta a otro usuario que quieres que le manden de nuevo a ramo verde piensa antes de escribir tú ya pagaste tu cuota yo sí dice esta señora y hay otros por allí que dicen salí en 2003 pero lo he dejado un solo no he dejado un solo día de seguir todo estuve todas las noches en la plaza altamira con los soldados estuve en la clínica la floresta cuando cayeron los muertos de la plaza altamira donando sangre y tú soy gringa por nacimiento venezolana por elección si no vas a encabezar la marcha no mandes a los demás por ti qué sabroso hacerlo desde allá le contesta en este peo nos metimos los venezolanos y del y de él tenemos que salir solos no estén contando porque un bojote de países reconocen a guaidó van a mandar a sus soldados a pelear por nosotros mientras estamos al frente mientras estemos al frente del televisor viendo cómo mueren por nosotros aquí hay otro que dice te voy a regalar un televisor pantalla plana para que veas cómo te liberan sin participar ni hacer un tirito sólo hablando paja por twitter y bueno aquí está leopoldo los pepos un luchador estuvo preso varios años por la libertad de venezuela esperando que todos se unieran y pues por ahí se va a este hilo de diferentes personas nuestra lucha por la libertad y la democracia es una lucha de civiles y militares con una dictadura corrupta ineficiente represora y asesina también dice leopoldo lópez este tipo no tiene bolas de salir a la calle y ponerse al frente de porque saben que devuelven para la cárcel aún así él diga que los militares están de su lado cosa que el 30 quedó claro que no él no va a arriesgar su confort y ahora menos que está en gobierno haciendo de las suyas bueno allí están algunas de las respuestas que le dan a leopoldo lópez ahora yo quiero las respuestas de ustedes digan usted está de acuerdo con guaidó está de acuerdo con leopoldo lópez una cosa que es interesante que ustedes que están en el exterior o que sean venezolanos que están aquí o en el exterior sepan lo siguiente así como el gobierno tiene un ala militar que no quiere sentarse a negociar porque quieren seguir robando así como el gobierno tiene un ala también civil que quieren negociar que quieren sentarse que quieren hablar que quieren trazar las elecciones así también hay en la oposición distintos puntos de vistas y distintas autopistas distintas vías para la solución de venezuela unos quieren sentarse con maduro otros quieren la vía del 187 otros como guaidó están jugando a varias cartas para no casarse con ninguna y al final otros quieren una intervención militar hay una división de pareceres y eso divide efectivamente a la oposición y le da más fuerza a nicolás maduro de negociar y de mantenerse en el poder porque aquí lo que están empujando los partidos perdón los gobiernos que apoyan a guaidó y que le han pedido a maduro en diversas oportunidades es una elección garantizada con todo lo que tiene que ver el formato internacional con supervisión y todo esto y además de ello un adelanto de las elecciones presidenciales cosa que maduro se está negando no sabemos si lo hace en el en las negociaciones en noruega para mí para mí lo que yo estoy viendo eso puede estar latente desde que guaidó se está comportando como un candidato político eso está latente que maduro pueda adelantar en un momento determinado en esa mesa de negociación elecciones presidenciales eso pudiera estar y uno ve las también las acciones de gobierno de maduro y se puede también intuir que algo están preparando en el gobierno conjuntamente con la oposición esto ya no las elecciones de parlamentarias que eso están al caer eso está claro que se van a realizar pero si la oposición sigue con su divisionismo o sigue con sus distintas cartas para jugársela en el tema venezuela en la resolución del conflicto de venezuela difícilmente se van a van a despojar a maduro del poder muy difícil tiene que haber una unificación de criterios y eso lo veo bastante complicado porque cuando vemos distintos cañones mediáticos que son los que llevan prácticamente la voz cantante en en todo esto cuando veo que cuando vemos que hay periodistas que tienen dos y tres millones de seguidores cuatro y cinco millones que son influencers allí diciendo que tiene que venir una invasión diciendo que guaidó debe aplicar el 187 y por otro lado hay otros periodistas también con la misma fortaleza de influencers y de seguidores y de mucha pegada mediática diciendo todo lo contrario que el camino es la negociación que guaidó está bien encaminado cuando vemos agua ido diciendo hoy negocio mañana no negocio mañana negocio hoy sin negocio cuando vemos todo esta mezcolanza y estamos avanzando en el tema de maduro y todo lo que tiene que ver con la parte de la negociación y el ala militar de qué manera puede tratar de convencer al ala militar que la salida debe ser pactada negociada a través de elecciones parece que aquí todo el mundo está por sus intereses y el último interés son los venezolanos y el país eso me parece que está claro y yo creo que los seguidores de guaidó los seguidores de la oposición así como los seguidores del gobierno miren las distintas encuestas las diferentes encuestas rechazan una intervención militar pero antes la rechazaban en un 90 por ciento ahora ese porcentaje ha decrecido ahora puede ser el 30 el 70 por ciento quienes las rechacen quiere decir que los que están de acuerdo con el uso de la fuerza extranjera militar en venezuela han venido ganando terreno y guaidó parece preso de ese grupo que repetimos tiene un poder un cañón mediático que circunscribe en muchas instancias lo que hace la oposición a través de sus distintas presentaciones fíjate una cosa el caso de mito el caso de patricia poleo que son periodistas con una influencia notoria en el país son influencias lo que llaman ahora estas periodistas están casadas con el tema de maría corina que ha venido planteando desde sus inicios prácticamente la intervención militar ni tú poleo y unos cuantos más periodistas le caen encima guaidó porque él no quiere darse de una vez por todas presentarse como el hombre que pida de manera abierta y clara la intervención militar lo que probablemente sabe ni tú y sabe también patricia pero lo hacen para colocar sus mensajes a sabienda de que eso está pasando por ejemplo que eeuu le dijo a guaidó no te precipites con el tema de la fuerza militar que nosotros estamos en elecciones y no lo vamos a hacer no estés no estés vendiéndole humo a los venezolanos con el tema de la opción militar fíjate que hasta donald trump ya no quiere ya no habla y le dijo a los periodistas en rueda de prensa en osaka japón en ocasión del grupo de los 20 le dijo no más de esta opción militar yo no estoy pensando en la opción militar donald trump dijo estoy pensando en cinco opciones en cinco alternativas y vamos a ver cuál es la mejor o cuál da resultado luego de todo esto que ya sabemos aún pensando por ejemplo estos colegas nuestros carla angola ni tú pérez patricia poleo que tienen una influencia importante en la oposición aún ellos sabiendo que eeuu no está por el tema militar ellos lo siguen colocando en la mesa porque porque es un tema que les depara audiencia porque es un tema que le hace crecer y además de ello sus patrocinantes quienes le pagan su plata en sus distintos programas quienes le ponen la plata mensualmente a las distintas colegas bueno están claro en la línea ustedes saben que los medios de comunicación y los periodistas sobre todos los anclas o los importantes obedecen a las transnacionales obedecen a las grandes empresas que le pagan y le dictaminan en la mayoría de los casos la línea editorial a seguir la línea informativa a seguir si estamos claro en eso tenemos que entonces comprender lo difícil que va a ser llegar a un acuerdo aquí en venezuela si los mismos chavistas que han estado 20 años agarrando y volviendo trizas el país no se ponen de acuerdo porque el ala militar no quiere quitar su confort no quiere quitar la cantidad de ministerios y la cantidad de corrupción que tienen ellos entre gobernadores ministros y funcionarios de altos cargos a la mayoría son militares más del 40 por ciento de la administración pública en altos cargos militares en altos cargos públicos son militares imagínense ustedes si los chavistas no están de acuerdo en esa performance a razón de diosgado cabello que siempre dicen que las elecciones no se van a adelantar porque ya se hicieron si tenemos eso por un lado y nos vamos al seno de la oposición que hay una pelea cuchillo ya ya no cerrada o ya no para personas que están enteradas del tema no 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 ya es abierta ya todos los días lo vemos echándose cuchillos unos a otros diciendo a ti te pagan tanto a este le pagan tanto a este otro la línea política gesto la línea editorial es el otro si eso es así si los dos grupos que pugnan por el poder están divididos y cada quien quiere sus intereses que queda para los venezolanos amigos míos ustedes tendrían esperanza en estos gobernantes tanto del grupo de guaidó que quiere el poder como el grupo de maduro les pregunto yo sé que este canal es aquí están chavistas opositores independientes por eso les hago esa esa reflexión déjame tus impresiones para ver cuál es tu pensamiento en torno a estas percepciones ahora si te digo algo vas a ir o no vas a ir el 5 de julio a marchar te vas a dar una oportunidad le vas a dar una oportunidad guaidó crees que se la merece crees que leopoldo lópez en su zona de confort como dicen por allí algunos merece que le den una nueva oportunidad te has sentido que ellos son verdaderamente la única opción que tienen para salir del régimen de maduro o tu amigo chavista crees que la oposición efectivamente tiene las condiciones ideológicas políticas o de honestidad de valores de principios para conducir a una nueva venezuela a un reencuentro de la venezuela próspera productiva moderna los crees capaz de que ellos verdaderamente están por los más necesitados crees capaz de hacer una sociedad cada día más próspera y más igualitaria lo crees capaz reflexiona dame tu punto de vista dime cuáles son tus dudas cuáles son tus argumentaciones cuáles son tus puntos de vistas para este complejo tema deben